Buenas tardes, estás en el río que nos lleva, en radio24online.com. Soy Marta Prieto Asirón. Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima, una editorial con valores. Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima. Espero que no dejen de sorprenderos. Y si se trata de sorprender, pues creo que esta tarde os va a sorprender él, nuestro invitado, más que algunos otros. Porque Cipriano Toledo, él es ingeniero de formación, pero tiene una vida extraordinaria. Yo me lo voy a calificar de inventor, de buscador infatigable de alternativas para hacer mejor la vida de las personas. Eres introductor de una técnica que a lo mejor habéis oído hablar y si no, pues ya empezamos a sorprenderos. Una técnica que se llama tapping, es el introductor de esta técnica en España. Y esto es una técnica muy revolucionaria porque consiste en algo que parece poco convencional, como es arreglar casi todo en la vida. Desde una neura de algún tipo, algún tipo de trastorno, hasta mejorar la economía, mejorar la autoestima, incluso encontrar empleo. Es decir, la variedad de problemáticas admiten la misma solución, la solución del tapping. Y la técnica, como os decía, es una técnica que no es la que uno puede imaginar porque consiste en la aplicación de pequeños toquecitos con los dedos. Por eso se llama tapping, como tap en inglés. En pequeños puntos, un mapa de puntos que serían una serie de puntos energéticos. Bueno, y es una técnica, como veis, pues asequible a cualquiera. Es una técnica que por sencilla, pues desmonta, digamos, cualquier tipo de creencia que alguien pueda tener al respecto. Y, sin embargo, como dice, le gusta decir a Cipriano, el único problema que tiene esta técnica es que funciona. Y así lo han certificado miles y miles de casos documentados de soluciones que ha proporcionado la técnica. Tan es así que Cipriano, bueno, pues se dedica a esto y es verdad que un montón de cosas más que nos va a contar en esta conversación. Dejarme que os cuente alguna cosita más de la trayectoria profesional de Cipriano. Él está formado en PNL, en Código Nudo de PNL, Hipnosis Ericksoniana. Es experto en lenguaje no verbal y en microgestos. Es maestro Juna, es geobiólogo y es radiestesista. Como os decía, bueno, pues a él imparte hace muchísimos años técnicas de tapping. Ha formado miles de personas en esta técnica y en otras de psicología energética. Es director del centro MPSI, donde se aplican estas técnicas del mundo de la empresa. Y del centro de psicoterapias avanzadas, que está dedicado al coaching, la psicoterapia y a la formación. Y seguro que me he quedado desactualizada, porque como él es imparable, pues hay un montón de cosas más que está haciendo. Y yo no tengo en mi chuletilla, pero como nos va a poder contar en vivo y en directo, pues no hay ningún problema. Pero bueno, antes de esto y como siempre, vamos a dar paso primero a la intervención estelar de mi colaboradora favorita en el programa, la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a Cipriano, que ya nos está escuchando. Y sí, en este río que nos lleva, continuamos su curso, seguimos recomendando los libros de Colima. Ya lo hemos dicho, porque son libros que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que nunca está de más. Así que, recordamos, repetimos. Editorial Colima es una editorial que publica libros que promueven valores, tanto para el público en general, como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com. Ahí veréis que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos. Marketing, literazgo, management, naturaleza, espiritualidad, creatividad, novela. Y hoy nos acompaña en el río que nos lleva a Cipriano Toledo. Marta ya nos ha adelantado que Cipriano es un innovador. Es la persona que introdujo en España el tapping, que es como se llama el libro que ha editado Colima. ¿Y qué es esto del tapping? Marta también nos lo ha comentado. Es una técnica que surgió hace más de 30 años cuando a un psicólogo, tras usar varios tratamientos con una persona con fobia al agua, con diferentes fobias, que no terminaron de dar resultado, se le ocurrió aplicar una técnica similar a la arquipuntura, similar, recordemos esto, pero en lugar de con agujas, con leves golpes con la yema de los dedos. Y funcionó. Ya nos lo ha explicado ahora Cipriano. Este es un resumen muy sucinto, muy breve, de cómo surgió este tratamiento, porque ahora entre Cipriano y Marta nos lo van a explicar en profundidad. Y nada, antes de dejaros con Marta y con Cipriano, os quiero recordar que podéis encontrar tapping, escrito por Cipriano Toledo, entre otros muchos títulos más, en librería Colima. Estamos en Madrid, en la calle Covarrubias 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en la web www.libreriacolima.com. Los gastos de envío son gratuitos al incluir un libro de editorial Colima en el pedido y, además, tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratuito a través del correo electrónico pedidos arroba libreriacolima.com. Muchas gracias, Marta, Cipriano, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Rocío, como siempre lo has bordado. Bueno, pues llegamos a mi momento, al segundo favorito del programa. El primero es la entrevista al autor, obviamente, pero te cuento, Cipriano, es un momento musical. Es un momento que yo me esmero todas las semanas en pensar una canción que tenga que ver con vosotros, con vuestra temática, y unas veces me sale instantáneamente. Y en este caso me lo he tenido que currar mucho, 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 pero te parece que estoy muy satisfecha. Y espero que te guste. No sé si es una canción que conoces, pero es una canción preciosa que te dedico, a modo de regalo yo, pequeño homenaje a la distancia. La canción se titula It's in your hands y el grupo es Unspoken. Unspoken. The day keeps coming, it's pulling me a million different ways I'm always running, but never seem to catch the things I chase When I'm with you, my soul finds rest Cause I can, Lord, I can leave it in your hands Every sorrow, I leave it in your hands Every sickness, I leave it in your hands And my failures, I leave them in your hands, amen I can leave it in your hands So I am laying the weight of all these burdens at your feet There's no more waiting, cause you've already won my victories And in Jesus, my soul finds rest Cause I can, I can leave it in your hands And every promise, I leave it in your hands Every healing, I leave in your hands And my future, I leave it in your hands, amen I can leave it in your hands Cause it's your hands that form the mountains Yes, it is Your hands set boundaries for the seas And in your hands, you hold tomorrow And in your hands, you hold tomorrow The same hands, Lord, that took the nails for me And in every sorrow, I leave it in your hands Every sickness, I leave it in your hands And my failures, I leave it in your hands, amen I can leave it in your hands And every promise, I leave it in your hands Every healing, I leave it in your hands And my future, Lord, I leave it in your hands, amen I can leave it in your hands Cause I can, Lord, leave it in your hands Buenas tardes, Cipriano, y bienvenido al río que nos lleva Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos momentos es cuando me hago otra vez el firme propósito de aprender inglés Bueno, ya te lo traduzco yo, pero lo de las hands seguro que te suena Sí, eso me sonaba, sí Y hay un estribillo, por eso digo, esto parece que nos lo han hecho, dedicado a nosotros, Cipriano Porque dice, every sorrow, o sea, todas las penas, todas las enfermedades y todos los fracasos La solución está en tus manos ¡Oh! Ese es el estribillo de la canción, es alucinante ¡Qué bien! Ya me pasarás el título Yo te lo mando luego el enlace, ¿eh? Pero te digo que me costó encontrarla, pero, o sea, la vi perfecta Yo estuve durante el confinamiento, cuando nos conectábamos en Facebook y tal Estuve buscando una canción para esto Y la que encontré no habla tanto del tapping, en este caso, sino de la gente que hace tapping Y, bueno, hay que leerla, pero se llama Banana Republic Y la canta Ana Belén y Víctor Manuel ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues mira, también lo podría haber dicho, pero hubiera sido más fácil En el ejercicio de investigación descubro cosas, la verdad No, esta me ha encantado, esto de la solución está en tus manos es perfecto Me suena a un libro que tiene un título parecido Oye, pero escucha, todo el mundo quiere tener un amigo que se llame MacGyver Pero eso es porque no te habían conocido, no te habían conocido a ti al tapping Porque esto, para el que no esté iniciado, incluso para el que lo haya oído, pero no sepa Y desde luego no lo haya aprobado La primera pregunta es una pregunta que tú te la formulaste cuando empezaste con esto Y está en el libro, y dice, no puede ser tan fácil, ¿no? Sí, no puede ser tan fácil De hecho, si pones no puede ser tan fácil.com aparece mi página Y la verdad es que es la frase que más se escucha en los cursos Cuando hacíamos cursos presenciales, que venía mucha gente y tal Y a lo mejor duraba un fin de semana Porque hacíamos muchas prácticas Pues había gente que venía con problemas de mucho tiempo Con problemas que ya se había acostumbrado a ellos Y decían, no puede ser tan fácil O sea, que un fin de semana haya desaparecido mi problema Y no sé, hay cursos que hemos dado para psicólogos O sea, gente muy formada Y la frase sigue siendo la misma Es curioso, sí El tapping, tú lo decías al principio El mayor problema que tiene es que funciona Yo te he visto hablar del tapping muchas veces Hemos presentado en diversas ocasiones el libro juntos He estado en cursos tuyos O sea, te he oído presentar el tapping Y te he oído explicar Pues que, te lo digo por ahorrarte otra vez Pero vamos, encantada de que lo expliques Pero te he oído decir Pues que, o sea, tú entraste en esto Porque viste que funcionaba O sea, tú casualmente O sea, lo probaste Y ya, o sea, ¿para qué más? Porque al final Hay esta frase, siempre me ha gustado Graucho Marx No sé si tú compartes este gusto Pero dice ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Yo te he visto explicarlo muy bien Diciendo, pues la tele Ni sabemos ni nos importa cómo funciona Pero todos podemos verla, ¿no? Claro, claro Es que la... Yo entiendo que es difícil vencer resistencias A, yo no sé O sea, problemas que tienes desde hace años O para que estás tomando medicaciones Que, bueno, que vas tirando y va bien No hay ningún problema Pero que te lo solucionen Hay muchas técnicas que funcionan ¿Sí? Hay muchas técnicas que funcionan El tapping funciona Pero además tiene una cosa Que no tienen tantas técnicas Que es muy rápido Que es muy rápido O sea, si tú No sé Si la aspirina Tardara tres días en hacer efecto Nadie se tomaría una aspirina Sí No, te quita el dolor de cabeza Pero dentro de tres días Bueno, vale, sí Es que yo lo que quiero Es que me lo quiten ahora Y esto es lo que hace el tapping Bueno, yo te diría Que tiene algo más Que puede parecer también sorprendente Porque hay gente Que oyendo esto dirá Bueno, claro Es que este señor Que está formado En cosas tan... En fin Tan raras Por decirlo así Como la hipnosis ericksoniana Pues claro Me hará aquí un... ¿Sabes? Un reseteo Un labrado de cerebro Una manipulación de mi psique Y me llevará Pero tú lo has dicho tantas veces Que te he oído yo decirlo Y dices que no hace falta Que creas en ello Y a pesar de ello funciona Claro Es que es leer el libro El libro que ha publicado tu editorial Y ya lo puedes aplicar Leer un libro que además Es fino Tampoco es... Tampoco es el Quijote ¿Sí? O ver un curso Que vendemos también Que dura cuatro horas Lo aprendes O sea, sin más No hay... No necesitas más Solo probar Y bueno El abanico El abanico de utilidades ¿Sabes qué pasa? Yo lo he dicho muchas veces Esto... Cuando yo empiezo a hablar de tapping Si me descuides No me paras Tú párame Parezco el... El vendedor Del oeste Este que se subía al carro mato Sacaba el frasquito Y valía tanto Como para que creciera el pelo Como para no sé qué Valía para todo Entonces Si me pongo a hablar de tapping Parezco un vendedor del oeste Diciendo el tapping Vale para todo Entonces que realmente Vale para todo Este... ¿Ves? Ya... Cuéntanos más cosas Yo he hecho una somera reseña Imposible Definir todo lo que haces Pero creo que el hilo conductor De toda tu actividad De lo que te motiva Es ayudar a la gente A resolver Te motivan los retos Cipriano Y te gusta resolver Lo que aparentemente Tiene difícil solución O la solución no la vemos O llámalo X Pero el tapping Es sin duda Uno de tus productos O de tus técnicas estrella Ya han muchos años Promocionándolo Porque sabes que funciona Es fácil Todo esto que estamos hablando Pero hay otras cosas ¿No? Que tú ofreces Que tienen que ver también Con el mundo De los... Pues de las problemáticas diversas ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Pues básicamente Básicamente Lo que yo hago Desde hace muchos años Es resolver problemas Ya sé que suena muy genérico Pero... ¿De qué tipo? No importa ¿De qué tipo? Hay una cosa Que se llama Pensamiento lateral Pensamiento lateral Quiere decir Hay un problema Y todos los expertos Van por un camino determinado El camino lógico Y hay personas Que de repente Buscan un camino alternativo Un camino Un pensamiento lateral Se llama ¿Sí? Y a veces Llegas a soluciones Que... Simplemente Porque te desvías Del camino Que ya está trillado Donde hay muchísimos expertos Y muchísima gente Dando soluciones A eso Entonces cuando vas Por un lateral Vas por otro camino Bueno pues muchas veces No llegas a ningún sitio Otras veces descubres Que hay soluciones Que no pasan Por lo convencional Por decirlo de alguna manera No sé si me estoy Explicando bien Perfectamente Y entonces pues Siempre busco Un camino Un camino lateral Porque para el otro Ya hay expertos Ya hay muchos expertos ¿Sí? Esto del camino lateral Suena que te llegan Los casos ya En su peor fase Cuando ya la gente Ha descartado Digamos Las vías Pues conocidas Ortodoxas Clásicas Te llegan casos Ya a la desesperada Como diciendo No, ya no sé qué hacer Pues ya Total Pues ya no pierdo nada Probando esto del tapping O cualquier otras cosas Que me cuente Cipriano ¿No? Claro Ahí pues Yo tengo un departamento Digamos Que se llama Personal Solvers En inglés ¿Ves? No tengo ni idea Pero sonada muy bien Personalsolvers.com Y entonces Ahí La gente solo paga Por el resultado Además Tú tienes un problema Nos lo dice Nosotros estudiamos Y podemos Podemos ayudarte Si creemos que sí Pues llegamos a un acuerdo En cuanto al precio Y nos ponemos a ello Y la persona O la empresa O lo que sea Paga por la solución Del problema No paga Porque le enseñemos Que hacemos No paga No, paga Por la solución Del problema Sin más historia Y si cuento casos Yo no sé si Este es un Cuenta, cuenta Sí, sí Claro, claro El último caso Tú, yo y Rocío No hay nadie más El último caso Un niño Un niño de Cuatro o cinco años Román Es que es muy bestia la cosa ¿Lo cuento? Sí, cuéntalo, cuéntalo Román Cuatro o cinco años Tenía aproximadamente Cerca de Veinte ataques Epilépticos diarios De los cuales Cuatro eran Muy fuertes Imagínate La vida de De ese niño Más Supermedica O un montón de cosas Sin ninguna solución Ya no hay soluciones No había soluciones Le Hubo un El niño ruso Hubo un Un cirujano Que les propuso Abrir el cráneo Cortar no sé cuántas Conexiones neuronales Bueno, cortar por allí A ver qué pasaba Y claro La solución Entonces A través de una agencia De estas De turismo Médico Ruso Se pusieron en contacto Conmigo Y Con mucha alegría De un nieto Más o menos de la edad Te puedo decir Que Román No tiene ningún ataque Epiléptico En un mes En un mes de trabajo Empezó Pum, 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 pum Y ahora Ningún ataque epiléptico Y lleva ya unos cuantos meses Con cero ataques epilépticos No tiene ninguna explicación Y encima A distancia Ni siquiera Yo no conozco a Román En persona No lo hemos visto Román estaba en Moscú Y nosotros estábamos en Madrid Esto es empezar fuerte Muy fuerte Porque esto Bueno, yo sé que El tapping Y si no Si lo digo mal Corrígeme Es Pues Lo Mencionaba antes Como producto estrella O la base De muchas de tus Prácticas Pero que tú has ido Perfeccionando Y perfeccionando Es decir O sea Se puede conseguir mucho Con el libro Pero evidentemente Ir a consulta Para estos casos Ya mucho más Importantes Porque tú tienes Hasta maquinitas Que potencian El efecto De un tapping Básico Digamos Claro Yo soy ingeniero O sea Yo Monté un curso Una vez Que vinieron Unos cuantos miles De personas Bien Llamé mentes ricas Mentes pobres Vinieron seis mil personas Y yo monté este curso Solo para saber Qué pasaba Si tanta gente Hacía tapping A una persona Bien Una cosa se llama Tapping diferido Que es Que tú le haces tapping A otra persona Bien Tú Un grupo de personas O seis mil En este caso Y entonces Monté este curso Solo para eso Puse El dinero Que sé que es una cosa Que trae mucho Enseñamos tapping Hablamos de dinero Y todo esto Y durante quince minutos Estuvimos haciendo tapping Para un grupo De De niños Que estaban enfermos El resultado Fue Espectacular Espectacular Claro Pero ¿Cómo reúne seis mil personas? Me refiero que Y entonces A partir de ahí Empecé a investigar Con máquinas Vamos a llamarle así Emuladoras De esto Entonces podemos conseguir Mezclando esto Con una cosa que se llama Sistema EDS Que también hemos creado Y todo Que podamos trabajar A distancia Un grupo Reducido Pues de unas veinte personas Y que podamos conseguir Conseguir efectos De muchos miles de personas Mezclando Básicamente Un poco así Si a ti te cuenta Te gusta contarlo todo Así como muy sencillo Y tal O sea Yo creo que forma parte Un poco de tu estilo Pero En el fondo O sea En el fondo no En el fondo O sea Se ve claramente Que tú sabes Mucho 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 Y yo tengo mucha curiosidad Tú eres experto en energías ¿Qué tiene que ver la energía Con todo esto? O sea El hecho de O sea El que haya Más potencia Cuando hay un grupo Haciendo la práctica Que cuando hay un individuo Que además tú tengas Esos mecanismos de potenciación ¿Qué papel juega la energía En todo este lío? Claro Energía es una forma De llamar algo Que yo no he visto en mi vida O sea No Bueno Le llamamos energía Que queda muy bien Lo que pasa Cuando hablas de energía Ya te ven conturbante Túnicas Y cosas de esas Que también es Una cosa en contra Realmente Yo El concepto que tengo De energía Es en lo que paso todo Si yo tengo bien Mi energía Si yo tengo bien Mi energía Las cosas me van bien Y las cosas que me van mal No me afectan O sea Puedo tener un horrible Un horrible dolor de pie Y si yo tengo bien Y si yo tengo bien Mi energía Ese dolor Tiende a desaparecer Pero además Tengo dolor Pero yo no estoy mal No sé si me explico Como esto O sea Puedes estar mal O puedes estar bien Y después aquí Puede haber un montón de cosas Tengo trabajo No lo tengo No sé qué No sé qué 20.000 cosas De todo tipo Pero bien o mal Y lo que una persona Tiene que tender Es a estar siempre bien Independientemente De todo lo que esté pasando De eso se trata Y si tú estás bien Es porque tu energía Está bien La gente Con la que Con la que te encuentras Que te rodean No sé qué Pues Hace que Eres un efecto sanador La energía se contagia De alguna manera Si hay Mil personas Que están bien Que se sienten bien Imagínate lo que pueden irradiar Si esas personas Centran su pensamiento En algo muy determinado Pues Pues se consiguen cosas Cosas de este tipo Hay un efecto Que Para que lo busquen en Google Efecto Maharashi ¿Te acuerdas Del gurú Maharashi? La meditación trascendental Y todo esto Sí Pues Él En Estados Unidos Claro Yo aquí le he propuesto A muchas universidades Hacer pruebas Porque podrían ser muy divertidas Pero aquí No están por la labor Un día me voy a Tengo que aprender inglés Irme a Estados Unidos A proponer algo Entonces Entonces El efecto Maharashi Ponían a muchas personas A hacer meditación trascendental Sí Básicamente Si lo buscan en Google Ya van a encontrar mucha información En una ciudad Como Boston O como no sé qué Y medían Cuál era la incidencia En los crímenes En los accidentes En los no sé qué Y entonces Bajaban de manera radical Y se comproban Las estadísticas Bien Incluso llegaban A hacer una fórmula A raíz cuadrada De la gente Que no me acuerdo De la fórmula Y de esto Estamos hablando De los años 70 Seguramente Una cosa así O sea No es No es No es No es de antes de ayer Y Y bueno Pues También el efecto Maharashi Fue una de las cosas Que me Que me movió A investigar Y a buscar A buscar cambios En este tipo de cosas En vez de En vez de ponernos Como meta Que todo el mundo En Madrid Este bien Pues nos ponemos Como meta Que una persona Determinada Una empresa Determinada Un deportista Determinado Este bien Y entonces bueno El efecto Se multiplica ¿Sí? Además de todo esto Y todo Como todo está relacionado Hay una cosa Que me llama Mucha la atención De esta reseña Esta semblanza Biográfica tuya Que es que eres Maestro Juna Ah sí Una cultura Juna Esta cultura Ancestral Hawaiana Cuéntame esto ¿Qué tiene que ver contigo? Y cómo se relaciona Con todo lo que haces? Pues Ahí También Lo buscan en Google Y lo encuentran Siete principios Juna Siete principios Juna Yo cuando lo descubrí Cuando descubrí esto Ya hace años Conectó directamente Conmigo O sea Hay uno de los principios Juna Que dice Lo efectivo Es la medida De lo verdadero Claro Esta frase Encierra Encierra Todo lo que estamos hablando O sea Esto que me decías De Groucho Mars Bien Créame a mí No crea sus ojos O al revés ¿Sí? Lo efectivo Es la medida De lo verdadero Y en eso Es lo que baso Todas las cosas Que hago O sea Me preguntas ¿Por qué funciona? Y la mayoría De las cosas No tengo ni idea Yo Conocí una vez A un ingeniero De la NASA Y Tenía un libro O algo así Que se llamaba Máquinas imposibles Máquinas imposibles Se le llamaba Máquinas que No deberían funcionar Y sin embargo Funcionan Y fue un concepto Que me encantó Me encantó Y desde entonces Hago máquinas imposibles El EDS Es una máquina Imposible O sea No debería funcionar No tendría sentido Que funcionara Sin embargo Funciona ¿Cómo sé que funciona? Porque obtengo resultados Y créeme Soy Muy escéptico O sea Hasta que Hasta que digo Algo funciona Le echo Todas las perrerías Que se le pueden hacer Uno necesita comprobar Que 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 las cosas funcionan Ahora estoy con una cosa nueva En la comentaria ¿Se puede contar algo O es top secret? No No es top Bueno Se puede contar algo Sí Tú llevas algo encima Sí Llevas algo encima Que ha Digamos Programado Entre comillas Una máquina Y Con solo llevarlo encima Estás solucionando O estás consiguiendo El objetivo que sea Sin hacer nada más Eso mola Bueno Sí mola Por ahí Conejillos de India Si quieres participar En el En el este Me avisas Y lo hacemos Sí, sí Apúntame Tú Yo Si luego quieres que te haga el libro Tengo que entenderlo muy bien Tengo que comprenderlo Oye Y esto de Los retos imposibles Las máquinas imposibles ¿Cuál es el límite? ¿O no hay límite? Pues yo creo que no hay límite No hay ningún límite Hombre Evidentemente hay límites O yo Yo por lo menos Sí tengo límites Si alguien viene Porque le ha amputado una pierna Y quiere que le vuelva a crecer Bueno Pues Pues Yo todavía no he llegado a ese nivel Puede que haya gente que sí Pero No es No es mi caso Bien O sea Límites hay Pero bueno No sé Yo en principio Cuando me dice alguien ¿Crees que esto se puede resolver? Digo sí Ya veremos cómo Pero seguro que todo tiene solución Pero lo hemos visto en 20.000 milagros Que se ven en la vida diaria O sea En cualquier cosa Con que estés un poco atento Ves milagros por todos los sitios Son cosas que se pueden reproducir Que se pueden reproducir Si una vez ha pasado ¿Por qué no va a pasar? Da igual Porque decíamos que el tapping No requiere de la cooperación Digamos Del Del ayudado ¿Vale? O sea No necesita creer Porque incluso estás diciendo Que se puede Se lo puedes hacer tú Se lo puedes hacer a distancia O sea Incluso a pesar del ayudado Pero en cierto sentido Sí que hay una Dificulta a veces Que el que Necesita ayuda O sea No quiere ayudarse a sí mismo Digamos ¿No? Claro Hay una cosa que se llama En psicología Ganancias secundarias Ganancias secundarias Que es Los beneficios que obtienes A través de un determinado problema Y cuando alguien viene Y te dice Vamos a solucionarlo Vamos Le dices Sí Le pones una sonrisa Y por atrás Vamos Ni loco Generalmente Los beneficios más comunes Son cariño Y atención Cariño Y atención Hay una enfermedad No la vamos a nombrar Para que no se enfaden Pero hay una enfermedad Muy determinada Que Tiene una ganancia secundaria Brutal en esto Brutal En el sentido de que Las personas que la padecen No se la quieren quitar Porque obtienen Muchísimo cariño Y muchísima atención De la gente que les rodea Entonces No me voy a meter con las madres Solo un poquito Cuando un niño se cae Que dice a la madre O le coge La caricia Le consuela Bueno Pues Hay niños Que aprenderán Que Sufrir o hacerse daño Reporta cariño Sí Hay otros que no Pero Si a mí una persona Viene y me dice Ay ¿Qué me pasa esto? Que no sé qué ¿Qué tal? ¿Qué tumba? ¿Qué dale? Yo le digo Pues sí La verdad Que estás hecho una mierda Creo que es la mejor forma De ayudarle Si yo le doy atención Y cariño En base a eso ¿Crees que va a querer salir de ahí? ¿Qué va? ¿Qué va? Una parte suya al menos Quiere estar ahí Porque está Está bien Está cómodo Y es querido ¿Qué pasará el día Que me quite esto? O sea que Hay una cuota De esas problemáticas Que seguramente Las autogeneremos En gran Vamos En gran medida Seguramente Inconscientemente Intencionalmente Sí Por supuesto Por supuesto Claro El que lo está haciendo Ni siquiera sabe Lo que está haciendo Pero de hecho Lo está haciendo ¿No? ¿Y cómo cortocircuitas Esa dinámica Tan perversa? Bien Una de las formas Es el tapping De las más sencillas Y al alcance De cualquiera Es el tapping O sea Tú en tapping Usas frases Utilizas frases Dices frases A la vez que te das golpecitos Que tienen que ver Con el problema Igual nombras Una ganancia secundaria Imagínate Que tú tienes Dolores de cabeza Reiterados Porque cada vez Que te duele la cabeza Hay una persona Muy querida para ti Que se pasa Toda la tarde Acariciándote el pelo Y es algo Que a ti te encanta ¿Sí? Es un ejemplo Ya sé que tú no eres así Bien Pero Si trabajáramos Con esa persona La frase que diríamos es Si no me duele la cabeza No sé quién No me acariciara el pelo O sea La frase iría por ahí ¿Sí? Para quitar esa ganancia secundaria Y una vez que la quitamos Pues ya podemos trabajar el problema En todos los problemas O en el 90% de los problemas Hay ganancias secundarias Pequeñas o grandes Pero las hay Las hay Porque aquí estamos hablando De dos elementos clave De la técnica Que son los golpecitos Con las yemas de los dedos En esas zonas Y estás hablando De las frases Porque tú crees Experto en lenguaje No verbal Y en microgestos O sea ¿Qué poder tiene sobre nosotros? Estas cosas Como las expresamos Las verbalizamos ¿Qué efectos tiene? La mente se cree Todo aquello que decimos Es estúpida O sea Si yo estoy diciendo Estoy expresando Me va a pasar esto No sé qué Voy a suspender No sé qué No sé qué Pues la mente dice Ah, vale Perfecto Y hace todo lo posible Para lograrlo O sea Generalmente tus pensamientos Crean La realidad En la que vives Y muchas de las frases Y las palabras Que dices Crean esos pensamientos No sé si ¿Sí? O sea Tú Yo por ejemplo He dado Muchas veces Doy formaciones De tapping gratuitas Para colectivos Desfavorecidos Y cosas así ¿No? Que son Bien Y entonces Yo recuerdo una vez Bueno Un grupo Que decían Claro Es que A mí un mes Me corta la luz Porque este mes No voy a poder pagarlo ¿Qué voy a decir? Digo ¿Qué piensas Cuando piensas El luz? Que no la voy a pagar Y yo le preguntaba ¿Coincide tu pensamiento Con tu realidad? Joder Sí Sí Coincide Claro Y si quizá Si cambiamos el pensamiento Puede que cambie la realidad No es posible No sé si me estoy explicando O sea Casi siempre Tus pensamientos Coinciden Con tu realidad Con lo que te está pasando Casi siempre Y todo el mundo dice Claro ¿Cómo no van a coincidir? Bueno ¿Y si cambiamos los pensamientos? Quizá la realidad Cabe ¿Sí? Claro Pero déjame que lleve Esto lo llevo A otro escalón Que la gente que no te conoce Se va a sorprender O sea Alguien puede ir deduciendo Bueno, sí Tengo una fobia Me la estoy creando Este victimismo Este chantaje emocional Pues con este tapín Me lo quito Pero Es todo el corte de la luz O sea Si yo cambio mi pensamiento Y digo Vale No voy a poder pagar la factura O no digo eso Dice Voy a poder pagar la factura No me van a cortar la luz ¿No te cortan la luz? Es que en tapín En tapín Lo que dices Es Me van a cortar la luz Claro Lo que estás buscando en tapín Es crear el desequilibrio energético Que te provoca ese pensamiento ¿Bien? En tapín Lo que hacemos Damos golpecitos Encima De los pensamientos que tienes No de los que quieres O sea No hacemos brindis al sol Voy a ser rico No me van a cortar la luz No, no Me van a cortar la luz El problema tal cual Al nombrar ese problema Tú entras En sintonía con esa energía Vamos a llamarle ¿Sí? Creas esa energía en tu cuerpo Y Haces tapín Das golpecitos Y cambias esa energía Y de repente Estás haciendo tapín Me van a cortar la luz Me van a cortar la luz Y a los diez minutos dices De eso nada No me van a cortar Ha cambiado el pensamiento Y se te ocurre algo Y empiezan a pasar casualidades Y viene no sé qué Y te ofrece un trabajo Que llevas esperando No sé cuánto tiempo O sea El tapín está lleno de casualidades ¿Bien? Te pasa algo El otro Ayer Hoy Hoy en Facebook Ponía Suelo poner cosas ahí en Facebook Lo que se me ocurre Y entonces venía una señora Y decía Me tenían que hacer una Una infiltración O no sé qué Y entonces tengo pánico A las agujas Me puse a hacer tapín Toda la mañana Y no sentí por la tarde Ni el pinchazo ¿Bien? O sea Así es como funciona Y hablamos de una señora Pues 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 de mi edad ¿Sí? O sea Que lleva con pánico A las agujas Toda su vida Y una mañana Y con Y con La espada de Damocles Encima O sea El desequilibrio Ya lo tenía puesto Con que hubiera dado Golpecitos Ya tenía bastante Solo pensar Lo que tenía que hacer Esa tarde Ya creaba el desequilibrio Que necesitamos Para hacer tapín Bueno Tú lo estás explicando De una manera tan didáctica Y tan Concreta Con estos ejemplos Que se ve perfectamente Que hay un bloqueo De la persona O sea La persona está Ofuscada Y por lo tanto No ve más allá Y el tapín Es sin duda Una liberación Parece una liberación De esta situación Donde la persona Se abre Está más tranquila Y por lo tanto Seguramente Pues pueda enfrentarse Con sus propias capacidades Que ya tenía Pero que no era capaz Ni de poner en uso A la resolución De ese problema O sea Yo Hay un concepto En física En física El bolsón de Higgs Todo eso Hay un concepto Que se llama Significancia Un concepto Que se utiliza En este tipo De experiencias De experimentos Y se usa Para comprobar Que un descubrimiento No es fruto del azar Simplemente Es eso Si yo hago Una vez tapín Para no sé qué problema Y se soluciona Puede ser fruto del azar Si yo hago Si yo lo hago Puede ser fruto del azar Si lo hacen 100 personas Y funciona En 90 de ellas Si lo hacen 1000 Si lo hacen Ya no es fruto del azar ¿Sí? O sea El concepto de significancia Es un concepto De experimentación científica Vale Para 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 validar El tapín ¿Sí? En este sentido Que no sé Yo no tengo ni idea De cómo funciona el tapín Sinceramente O sea Que te des unos golpecitos Pero Que hasta puedes No darte los golpecitos Puedes imaginar Que te da golpecitos Y funciona igual Que se lo hagas a alguien Que ni te conoce Que está A 1000 kilómetros De distancia Y que le funcione Y que esto no lo hagas una vez Lo hagas 100 veces Y 90 funcione Bueno Pues utilizamos el concepto De la física De significancia Y alguien vendrá Que explicará Cómo funciona A mí Realmente No dedicaría Ni un minuto De mi tiempo A saber cómo funciona En mi caso A mí se me pica La curiosidad Y lo que me da Por comentar Oyéndote es Bueno Hay una parte Sin duda Pragmática Que a todos nos interesa Pero hay una parte Mágica Mágica Porque seguramente Pues la ciencia O lo que conocemos Ahora mismo Ciencias O de ciencias Pues no son capaces De explicar Y ya empezamos A cruzar fronteras Es verdad Que a lo mejor Todavía no tenemos Las capacidades De toda la vida Avances científicos Hemos llegado Al nivel necesario Para comprender Algo que simplemente Está ahí Y no somos capaces Ahora mismo De interpretar Eso es lo que A lo mejor Podemos llamar magia Pero sin duda Estamos en Ese terreno Así Un poco ¿No? Inconsistente ¿No? Me gusta ir pisando Y tocando ¿No? Como Santo Tomás Y ahí ese terreno Así un poquito Ya etéreo Que se nos escapa Simplemente Y tú dices Pues mira Yo ya Yo puedo vivir con esto O sea No me preocupa No me interesa Dices incluso ¿No? Lo que pasa Es que hay gente Tú lo sabes O sea Que sí que le interesa Y si no está segura O sea No es capaz Este salto Esta apertura mental Este salto De acto De fe No es capaz De hacerla Se siente indefensa ¿No? Dando este salto Incluso Se siente ridícula ¿No? Haciendo cosas Esto seguro Que te sientas ridícula Haciendo tapping La primera vez que lo haces Con toda seguridad Pero Porque no sabes Lo que son las tonterías Pero Yo siempre 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 he intentado Que el tapping llegue Creo que el tapping Es autoayuda Para gente normal ¿A qué me refiero Con gente normal? A gente que es capaz De cruzar una calle Y la mayoría de las veces No lo atropella ¿Sí? A gente que no está Que no está buscando Urús Que no está buscando Que bien Que es perfecto Hay un supermercado De la autoayuda Que está muy bien Pero Creo que el tapping Sorprendería a la gente normal De hecho Sorprende a la gente normal Que lo hace Y en su casa Y sin que nadie lo vea Empieza a trabajar una cosa Porque vamos Es muy ridículo Darte golpecitos A mí he invitado He estado en varios programas De televisión Y creo que tapping Solo lo he hecho una vez Porque es muy ridículo Y vende muy poco Ver a una persona Dándole golpecitos a otro Y otro diciendo Mi vida es una basura O sea Bueno Claro ¿Esto qué es? ¿No? Entonces Creo que Cambiamos la página web Hace poco Y buscando vídeos Y tal Vimos uno Que hicimos en la redacción Del mundo En el periódico del mundo Y entonces Ya me tenían hasta la nariz Y digo ¿Alguien tiene algún problema? ¿Le duele algo ahora mismo? Y una chica dice Me está matando la cabeza Digo Pues graba esto Y en 10 minutos Le quitamos el dolor de cabeza Había que ver la cara De la chica Ya menos ¿Pero te duele? No Ya no me duele Entonces ya no está Porque es muy difícil Explicar el tapping De manera teórica Después te haces 15 minutos de tapping Y empiezas a entenderlo Sin más ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas Aquella fábula Que pedías el deseo Pero cuidado Que el deseo Se te cumplía? ¿Qué pasa si te equivocas? Hablabas de ganancias secundarias Y estás Proponiendo La resolución De algo Que crees que Lo haces solo Pero no lo estás Enfocando bien Digamos Este problema Entre comillas Y al final Estás consiguiendo Un efecto contrario Al que persigues ¿No? Claro Lo que pasa Con tapping No es fácil Que pase esto Porque con tapping Lo que haces es Tú con tapping He probado también Por si acaso A ver si podía fastidiar A alguien a la distancia Pero no es posible Porque solo equilibras energías O sea No puedes fastidiar a nadie Equilibrando esas energías Sin embargo Imagina Yo que sé A ver ¿Qué me invento? Una pareja Que él o ella Se pone a hacer tapping ¿Sí? Se pone a hacer tapping Y el resultado es Que rompe la relación Y alguien desde fuera Puede pensar Joder El tapping ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pero fíjate Estaban Se les veía muy bien Tal, tal, tal No sé qué Él o ella Se pusieron a hacer tapping Y ya no están juntos Claro Pero si le preguntas A la persona Que ha dejado Jamás he estado mejor En mi vida O sea Puede ser Un empresario de éxito Y acabar En Nueva Delhi Ayudando a no sé quién ¿Sí? Ayudando a los desfavorecidos Y dicen Bueno Se puso a hacer tapping Y una ruina económica Si le preguntas a esa persona Te dirá Jamás me he sentido mejor En todo No cambiaría Todo lo que tenía Por lo que tengo ahora Claro Hay que preguntar siempre A la persona A la persona Aceptada No lo que se ve desde fuera ¿Bien? Que estoy poniendo ejemplos Muy extremos Ahora estamos asustando A la gente Entonces si hago tapping Dejo mi relación Bueno no No Mejora tu relación O a lo mejor Daís el paso Que ninguno se atreve O porque tienes miedo Al futuro económico A la soledad No tengo ni idea Pero como yo sé Que tú eres ambicioso Aunque no lo pareces Porque te tienes muy trabajado Pero además de resolver problemas Esto todavía Tiene otro grado Que esto cumple deseos O sea hay otro grado Tú estás bien Pero todavía aspiras Ah claro Unas fantasías Necesidades no cubiertas En fin Llámalo X El tapping también sirve Para crecer En el cumplimiento De estas aspiraciones ¿No? Por supuesto Sí, sí Por supuesto Yo mira Hay una compañía De publicidad En Barcelona No me acuerdo el nombre Si me acuerdo Lo digo Y entonces Conocí al dueño Tratamos a la madre Le quitamos un problema grave Y se interesó mucho Por la historia Y entonces yo le propuse Digo ¿Por qué no hacemos Durante un mes Todas las mañanas Media hora De tu tiempo Del tiempo que les pagas A tus empleados Y hacemos Hacemos tapping Para la empresa Dijo Ah Vale Perfecto El resultado El resultado Fue que doblaron Su facturación En dos meses Y la política De la empresa Era exactamente La misma O sea No cambió nada Ni el marketing Ni la publicidad Absolutamente nada Lo único que cambió Volvemos al concepto De significancia Fue Que durante un mes Después siguieron Haciendo tapping Claro Y curiosamente Algunas personas De la plantilla Se fueron Otras vinieron O sea Hubo un ajuste Que no sabes bien Por qué ¿Ves? Empiezo a hablar del tiempo Y ya la gente Y ya la gente Que nos está viendo Y se le ha ido La cabeza No, si tú ya tienes Cayo Y yo también Cipriano Oye Ahora estamos Enfrentándonos Como humanidad En su totalidad A uno de los mayores Retos A los que nos hemos Podido enfrentar En toda nuestra historia Sí ¿El tapping puede ayudar? Sí Por supuesto que sí Mira Yo estuve haciendo Mientras estuvimos confinados Me conectaba media hora A Facebook Media hora a Facebook Y hacía tapping Con la gente ¿No? Que se quería conectar En directos De estos Y Poníamos Venga Vamos a Poníamos una cajita Y la gente ponía Deseros en la cajita Y hacíamos tapping Para los deseros En la cajita Y tal Y cuando acabó Toda la historia Algunos decían A mí no se me ha cumplido No sé qué Y yo le decía ¿Cómo estás? ¿Te has deprimido? No sé qué Estoy muy bien Digo Esto es lo que buscábamos Lo de meter deseos En la cajita Es a más a más Que dicen en Cataluña ¿No? Y si te salen Pues oye Perfecto Pero lo que buscábamos Es que la gente Estuviera bien Se hacían media hora De tapping Todos los días ¿Sí? Nos reíamos Contábamos cosas No sé qué Y La gente que participó En esa En esa experiencia Todo el mundo coincidió Después hubo muchas La gente se dio cuenta Que realmente Estaba muy bien O sea Todo lo mal Que le había pasado Mucha gente A nivel de Están encerrados De no sé qué De un montón de cosas No existía En esta historia Aunque solo sea por eso Ya merecería la pena ¿Sí? Estar bien Simplemente ¿Te acuerdas? Estar bien Estar mal Estar bien Pandemia No pandemia Encierro No encierro No importa Si tú estás bien Perfecto Eso y el timo ¿Lo decimos? Sí Aquí hay una glándula Que se llama timo El sitio es donde decimos yo Cuando dices yo Señalas una parte Pues ahí debajo De esternal Que es responsable En parte del sistema Inmunológico Si tú das unos golpecitos Cuatro o cinco De manera frecuente El timo se activa O sea El timo a partir De la adolescencia Empieza a A decaer ¿Sí? Esto hace que se active Que se active Y que nuestras defensas Suban mucho Es algo muy simple Hay un estudio De Deepak Chopra Que tiene un Que tiene investigación Que Yo conocí a una persona Que colaboraba con él Y lo estuve explicando Contaba yo Del timo y dice Coño Deepak Chopra Ha hecho un estudio Con no sé Que yo no sé Si es un hospital De estos de referencia En New York Ahora no me acuerdo el nombre Tengo una memoria fatal Y hicieron un estudio Y comprobaron Cómo aumentaban Las defensas Con este simple gesto Sin más Mi nieto De seis años Cada vez que oye toser Se da golpecitos Directamente Ya le tengo Aleccionado Aleccionado Hay un saludo Si vas a Indonesia Muy bonito Cuando te conocen Alguien se presenta Se da golpecitos En el timo Me pareció maravilloso Sí Porque además Lo hacen como muy sentidamente Como son ellos Sabes Como reconociéndote ¿No? Ah, qué bien Y además te suben las defensas Está bien Encima En principio En principio ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No, porque siempre pensé A lo mejor lo hubiera conseguido Sin Cipriano Pero por meter el papel En la cajita Lo importante es que lo has conseguido Y todo Y todo tiene que ver Es que se trata de esto Es que se trata de esto Aunque solo sea Pensar en la posibilidad De que sí Ya es Ya es Cambiar pensamientos ¿No? Que Siempre hay un conflicto de partes Dentro de nosotros En cualquier cosa Que 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 Pensemos O lo que sea Una parte Que cree que lo va a lograr Y otra Que cree que no lo va a lograr Depende de cómo esté De equilibrada la historia Quien gane Eso es Oye Dime una cosa Es una buena Es todo un logro Editorial No, no, no Sin duda Y que nos beneficia de todos Y para mí es Personalmente Una gran satisfacción También te lo digo Bueno, me imagino Sí Pero bueno Que tú me has ayudado Bueno Gracias Gracias Eres muy amable Entonces No, te iba a preguntar La gente que te oiga Dirá Bueno, pues este señor Si tiene la solución A todos los problemas Él no tendrá nunca Ningún problema Ni ninguna dolencia Ni ningún nada ¿No? Porque O luego pasa esto De encasarle herrero Cuchillo de palo Y dices Pues a mí se puede hacérmelo No, no pasa Lo que pasa Yo tengo problemas Como todo el mundo Y me pasan cosas Tengo una discusión Ahora mismo Como una compañía de seguros Que me ha tenido cabreado Toda la tarde Sí Pero siempre estoy bien Esta es la gran diferencia Yo No me importa lo que pase Yo siempre estoy bien Y es porque hago tapping Es que es una diferencia Para mí es la diferencia Para mí es la gran diferencia Yo en cualquier circunstancia Que me encuentre Y he pasado por muchísimo Tipo de circunstancias Esto Me ayuda Yo siempre animo A la gente Que ha tenido un problema O psicológico O de lo que sea Y que se lo ha solucionado Con tapping Digo ¿Por qué no te dedicas A hacer eso? Yo Tío Claro Nadie mejor que tú Para entender a una persona Con lo que tú has sufrido O sea Vas a entender Lo que le pasa Lo que piensa Lo no sé qué ¿Quién mejor que tú Para ayudar a esa persona? Y si además tienes una técnica O tres o cinco Pues perfecto Pues perfecto ¿Tú recomiendas Hacer la técnica Cipriano Como si Dijéramos Como si fuera Todos los días Como quien medita Un rato de tapping O simplemente Ocasionalmente Cuando hay circunstancias Que lo requieren? Claro Hay Hay personas Para todo tipo O sea Hay gente que lo lleva En el bolsillo Y ya cuando el agua Llega hasta aquí Se pone a hacer tapping Y es una fórmula Está muy bien Pero Yo qué sé Media hora de tu tiempo Cinco días a la semana Vamos a descansar Sábado y domingo Cinco días a la semana Media horita Realmente no es nada O sea Ves más anuncios de televisión Que esta media hora Esto la gente que ve poco La televisión ¿Sí? Media hora Que aconsejo Que no sea Última hora de la noche Porque Yo lo hago en la cama Imposible Porque te quedas dormido O sea Tú no te haces Por la noche Cuando te acuestas Y te pones a hacer Media hora de tapping Antes de la media hora Te has quedado dormido Con toda seguridad Vamos Entonces Buscar un rato Y hacer Tres días en semana Media hora O sea Que tampoco es No es nada Del otro mundo ¿No? Dedicamos más tiempo Mucha gente a leer A 20.000 actividades Y poner Tres días a la semana Media hora de tapping Y en dos o tres meses Has cambiado tu vida Arriba Bueno Hay que leer Y hacer tapping Leer Lo quitamos a la tele ¿No? A leer Claro Lo quitamos a la tele Lo quitamos a la tele Sí A más ver la tele ahora Es malísimo Es malísimo Porque El 90% De la programación Es hablar del coronavirus Y es información Y ninguna es buena Realmente O sea Está bien Tú te vas informando De cómo está Pero estar todo el día Bombardeándote Desde por la mañana Hasta por la noche Con cosas Esto no puede ser bueno Además Hay opiniones de lo tipo O sea Hay un jaleo mental Timo y tapping Y lectura Y ya está Yo lo recomiendo Yo hace años Que no veo la tele Y así alguna vez Que lo he intentado ahora Es que no lo resisto O sea He perdido el hábito De una forma Y digo Es que yo no puedo con esto Yo veo Muy poco la televisión Y muy poco Muy poco De repente Alguna vez Te sientas Después de comer La pones Y Pero No sé La veo poco No creo que sea muy saludable Oye Nos quedan Tres minutos Para ver Sí Una ficha De teléfono antigua Te prometí Que sería una hora Que se pasaba Como un suspiro Te invito A que formules Un deseo tuyo Un deseo Que te apetezca Que te surja espontáneamente O que tengas de ahí No sé Un deseo Un deseo Al universo Puede ser pequeñito Puede ser grande Sí Madre mía Fíjate Me has creado el problema De toda la entrevista Te he pillado Estás pensando Todo el día Los problemas de otros Esto de pedir deseos No es algo que yo haga Me pongo Me pongo a hacerlo Pues Un deseo Un deseo Dios mío Pues no sé Voy a bromear un poco Que Portaros bien Y que los reyes Os traigan Todo lo que habéis pedido Porque realmente No sé qué decir Me has pillado Por algo Esto es lo que tiene La improvisación Que a todo el mundo Le traigan los reyes Todo lo que pida Se lo merezca El tapping también sirve Para la carta de los reyes En vez de uvas Te puedes dar golpecitos Hay 12 puntos Nada La verdad es que yo creo Que haces una labor extraordinaria Te he visto En las redes Todo lo que has hecho En el confinamiento Yo creo que ayudas A muchísima gente Aunque tú le quites importancia Creo que Hay que seguir difundiendo El valor que tiene esto Y efectivamente Ahí lo tenéis O sea Cipriano hace su parte Tenemos la patita editorial Para el que lo quiera En un formato de libro Como decías Bien decías Es un librito facilísimo Porque es una técnica O sea Súper ameno Te lo lees un rato Y lo puedes aplicar inmediatamente Está todo ahí Y luego Para mayores Cosas interesantísimas Tenéis a Cipriano En tu página web ¿Qué es? Es que hay muchas Tapping.es Ya está Tapping con dos P Se ha acabado en G Pero bueno Cipriano Que es un placer Tenerte de autor De amigo Y de Alter ego Radiofónico Hoy Pues muy bien Muchas gracias De verdad Marta A ti Y enhorabuena Por la editorial Que has creado Porque es Increíble A donde estás llegando De verdad Para mí Ha sido una suerte Conocerte Pues gracias Yo Como los Indonesios Es mutuo Es mutuo Nos unieron Una serie De causalidades Y estamos En el mismo camino Pero gracias Hasta luego Rocío Que sé que estás por ahí Adiós Rocío Escondida Detrás del perrito Conseguiremos Este año Que asome Rocío La cara En el programa Le voy a hacer tapping Que ya no sepa Para que asome Bueno No pidamos imposibles Tampoco Y gracias a todos Por estar ahí Siempre Y que vaya Todo fenómeno Pues hasta pronto Hasta luego